Bien, pues continuamos, claro que sí, nuestro repaso a la actualidad tecnológica y vamos a hablar de Poco que ya hemos hablado de nada, pues ahora Poco, Antonio ¿Estabas contento con esto? Sí, una fantasía es esto Bueno, vimos hace no mucho el Poco F4 GT Correcto Tenemos review en el canal, computativas, teléfono con aspecto gaming Ciertamente, con sus gatillos historia y cosas de estas Bueno, pues evidentemente entendíamos, yo creo que no había que ser un genio para saberlo que igual que había un GT, habría un Poco F4 normal y corriente Pues bien, lo ha mostrado la propia Xiaomi, la propia Poco en este caso en su cuenta en India Y nos ha mostrado lo que es el diseño ya final de este Poco F4 5G Tenemos aquí el tweet de Poco India Y vamos a ver este pequeño vídeo para ver el diseño Que esto básicamente era el Redmi K40 No sé qué, ¿no? O el K50 Es que no recuerdo porque estos son modelos de Xiaomi Que salen en China Y luego para Europa en este caso Pues se cambia un poquito el nombre Pero yo sí que veo que es un diseño como más cuidado Es decir, Poco está cambiando ligeramente Hacia ser un poquito menos specs Y ser un poquito más diseño Sí, sí, sin olvidar las specs, ¿no? Porque al final también se centra mucho al final en la potencia Depende cuál de ellos, ¿no? Pero en general la potencia suele ser un denominador común a la gran mayoría de teléfonos A mí el diseño me parece bastante acertado Creo que es un teléfono bonito Creo que es un teléfono que va a funcionar Y que sobre todo probablemente la relación calidad-precio Pues será muy, muy, muy competitiva Como suele ser habitualmente Llama la atención ese módulo de cámara, ¿no? Como con esa especie como de dos alturas, ¿no? Se ve ahí como un poco... Sí, como un escaloncito ahí Pero por el resto, bien Hemos visto dos colores en este pequeño vídeo filtrado Y simplemente decir que la gente puede estar sorprendida De por qué se filtra esta cosa en India Recordemos que... Bueno, esto entiendo que lo ha publicado poco India, ¿no? Bueno, se filtra, perdón, no es una filtración O sea, es oficial, ¿no? Que lo publican en India Porque India es uno de los mercados más importantes Para la gran mayoría de fabricantes chinos Lo ha sido para OnePlus Lo es para Poco Lo es para Xiaomi Lo es para muchos fabricantes indias fundamental Recordemos que es una de las economías más grandes Por volumen, por población en el mundo Y evidentemente tienen un peso específico Que se pueden permitir, pues, hacer un poco lo que quieran, ¿no? Porque son tan o más relevantes prácticamente que la propia China La verdad es que poco más que añadir, ¿no? Es que se está haciendo muy complicado Porque... ¿Cuántos estás todo el rato? Un poquito no sé qué Un poquito no sé cuántos Y mi cerebro se lo pensaba en la broma fácil Y digo, madre... Madre mía, cómo evito yo esto, ¿no? Y ha dicho, voy a ir para adelante con seguridad Y a ver qué pasa Y se ha liado O sea, pues eso Poco más que añadir a lo que ha comentado Yauma Yo creo que lo que más podemos hablar ahora mismo Por lo menos es el tema del diseño Y a mí, sinceramente, también me convence bastante O sea, no soy muy fan del tema de escalonar la cámara Me parece que hemos pasado ya una barrera En la que cuando apoyas un teléfono y no es... Claro, creo que eso es una barrera que no deberíamos de haber pasado Y una vez pasada, pues tendremos que buscar soluciones Ya te da igual, ¿no? No, claro, pero bueno Que por cierto, Antonio, hay algunas specs filtradas Esto, tomarlo con pinza Pero bueno, si está basado en ese Redmi K40S Pues la noticia nos dice que llevaría Snapdragon 870 en su interior Con tecnología 5G, evidentemente Carga rápida de 67 vatios Y una cámara con estabilización óptica de imagen Un precio que rondará entre los 399 y 450 euros A ver, el Snapdragon 870 es el que llevaba el Poco F3 Por ejemplo, ¿no? Que es el modelo del año pasado, ¿no? Entiendo que los cambios irán por otro lado Sí, no dice mucho tampoco esta información No nos termina de dar mucha información Veremos dónde están los cambios Ya sabéis, este año 2022 es lo que ha pasado O sea, que esto es lo normal Por suerte o por desgracia Lo normal es que los teléfonos sean O muy parecidos al año anterior Conservando el precio O que sean mejores que el año anterior Pero subiendo el precio Y no hay vuelta de hoja O sea, la vida se ha encaricido muchísimo La inflación nos ha ahogado a todos Pagamos la gasolina al doble que el año pasado Y así como con tantas cosas Y esto es un poco la realidad Veremos dónde están los cambios Pero ya os podéis imaginar Que si el precio no sube mucho con respecto al año pasado No esperéis muchos cambios Sí, las specs no subirán tampoco mucho, ¿no? Sí, de hecho es que Yo quiero... De hecho, creo que lo comentamos también ¿No? Un poco porque ese movimiento Lo hemos visto en varias marcas Y claro, yo decía algo así como No, claro, pues es que ¿Para qué sacas una nueva generación Si no va a haber cambios? Y recuerdo que Carlos comentaba algo así Como que, claro Esto nosotros lo vemos con esta perspectiva Porque al final estamos como muy pendientes De todo lo que lanzan Comparándolo con generaciones anteriores Entre ellos y demás Cuando realmente el gran público A lo mejor dice Oye, mira, quiero el último teléfono de esta gente El precio va a ser más o menos el mismo Y me da igual O sea, el cambio El cambio que deje de haber Frente a esa generación anterior Y que igual ya, yo que sé Te es imposible encontrar modelos anteriores Claro Es decir, o no que te sea imposible Porque te es muy difícil A lo mejor ya no los venden En los grandes superficies Donde tú vas a comprar el teléfono, ¿no? Y que al final también Claro, te obligan de aquella manera A comprar el nuevo, ¿no? Claro, y que también te dé una cosa Al final, hombre Si tú tienes el Poco F3 Pues probablemente no te vas a cambiar El Poco F4 Claro Pero si tú te quieres comprar Un teléfono nuevo Y tienes el Poco F3 Y luego un Poco F4 Que te lo sacan al mismo precio Con más o menos la misma especificación Siempre tendrás algo un poquito mejor Claro Obviamente pues te compras el Poco F4 ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que tampoco hay Hay vuelta de hoja en este sentido Lo que no pueden Es no sacar producto nuevo En este mercado Porque la rueda no puede parar de girar Si para de girar Estás muerto, ¿no? Literalmente estás muerto Me estoy acordando de un De un pequeño clip que vi Del programa este De Yo Interneto Está Darío MH Y todos estos ¿Sabéis cuál es? Sí, sí Yo Bueno, ¿sabes quién es Darío MH? No, tampoco Tampoco Bueno, tú sí sabes quién es Pues justo estaba diciendo Que estaba en un festival Estos de música Que estaba en un autobús Que les llevaban de Yo sé Del escenario a donde fuera Y estaba ahí el tío Hablando en 100.000 idiomas Tenía un portugués al lado Y le hablaban portugués Tenía un italiano aquí Y le hablaban italiano Tenía un alemán aquí Y le hablaban inglés Y al lado tenía un español Que iba con él Y entonces Para un lado, para el otro Y de repente se giró al español Y le dijo Como para de hablar me muero O sea, me dio una cocina espectacular Y es un poco lo que dice Jaume De la rueda que no puede parar O que si para la rueda Estás caput En este mundo En el que vivimos No puedes bajarte No puedes decir No, pues no voy a lanzar nada este año No es sostenible No funciona así Y tienes que estar constantemente Con nuevo producto Con nuevos lanzamientos Con nuevas comunicaciones Con nuevas campañas Y tratar de estar un poco En la cresta de la ola Para que el consumidor Te tenga en cuenta Totalmente Pues nada Ahí está la información que tenemos Sobre este Poco F4 Evidentemente versión 5G Habrá que ver Cuando llega al mercado Que entendemos que es Relativamente cercano en el tiempo Y estaremos atentos De a ver Cuáles son las novedades Finalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!